Hola, buenas a todos, aquí Javril90 presentando un video del Battlefield 1942 Mod Online Ahora vamos a estar en la bahía de Omaha Recién lo inicié, así que por lo menos estoy viendo que ya se inició Bueno, están los francotiradores acá Ahí está el auto Voy a poder subir al auto sin que me disparen, ahí estoy viendo las balas Uy, que no me pegue nadie No me pegue nadie, no me pegue nadie, no me pegue nadie A ver, avanzo Y sigo esperando a que no me desmaten No, asco Uy Tengo miedo No voy a decir Uy Por favor, que no me maten Ay, subo lento Subo muy lento, por favor, que no haya mina, que no haya mina Uy, que me están haciendo pedazo No, no No alcancé ni a vivir ahí Ah, con razón está ahí el tanque ¿Qué hay acá? No, no 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 No Es que, que puedo hacer, que puedo hacer Hay muchos de... A ver... Tengo que pedir ayuda para disparar Tengo que pedir ayuda para disparar Tengo que pedir ayuda para disparar Hice daño Hice daño Pero... Uy Oh, se los llevaron a todos Pueden hacer una granada Me acuerdo que este me va para poder pasarme una necesidad de hacer granada No, pegué mal No te creo No ¿Con cuál arma puede ir? ¿Con esa no? No ¿Para qué ir con otra? Que cargue... 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 Vamos Me están quicando por High Pings Yo con que ping estoy 2.29 No, ya, en serio ¿Cómo me están pegando? Ah... No, está ahí arriba STG... No, STG 44 No te creo No, no me voy a subir aquí Eh... ¿Qué puedo hacer? No te creo ¡Qué triste esto! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡The Master Correcents... ¡Para! Entra! ¡Para! 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 A ver, no podré hacerle nada. Sí, ahí lo vi. Lo vi. Lo vi. Voy ahí con el francotirador mejor porque si no, no puedo hacer mucho. No puedo hacer mucho. Voy para acá nuevamente. Me bajo y ahí está mi cadáver. ¿Qué onda? No te creo. Ahí está, lo maté. ¿Lo maté? ¿Lo maté o no? Creo que sí. Voy a caer con la duda. A ver, voy a ir a ver. Ahí está el arma creo. No, no estaba ahí. Lo maté. Ahí sí lo maté. No veo muy bien pero ahí tengo... Uno. Lo maté. Lo maté. Ah, no, ese es el cadáver. Pensé que se había vuelto allá. Ya veo que vuelve para allá. Ahí está bajando. Ahí va otro que se está escondiendo creo yo. Ah, sí. Lo maté. Lo maté. Nunca me ha gustado campear pero... Lo mataron, en este caso amerita, amerita un pequeño, un pequeño cibero, diminuto campeón, creo que ese es uno, o es el arma, y lo mataron a ese, aparece uno, si ese es un arma, amigo, amigo, no, ni soñando iba a pegar desde acá, que está haciendo ese que está haciendo, me lo mataron, ese quiere subir para acá, si quiere subir ahí, no pueden subir porque los van a matar, ahí está, y compadre, y toma, Indian no lo vas a hacer lag, Indian no ibas a lograrlo nunca, tampoco, no te iba a dejar, y lo mataron, ¿no? ¿No lo han matado? ¿No lo han matado, subió y no lo mataron? Creo que sí lo mataron, no, no lo han matado, está vacío, vacío, ya, creo que ahora ese, no te creo, ahí está el que está disparando, ah, no, ese no, ese es otro, pero ¿dónde? Ese Luis, no te creo, ¿por qué no me mataron? ¿Por qué no lo disparan? Ahí, al fin, no te creo, ahí está, no te creo, y ahora sí voy a cambiar de soldado, voy a cambiar a este, voy a subirme acá, ya que se detiene, voy a ir con el médico, no sé, ¿dónde crees que estoy? No te creo, bueno, estoy con un ping horrible, así que se entiende que esté medio ahí, manqueando, y lo mataron, ¿cierto? No te creo, ¿por qué se disparan entre ellos? Están quiqueando por high ping y yo tengo como 300, casi 250 de ping, no sé, creo. Oh, no le hice nada, le hice un poquito de daño. Lo intenté. Bueno, estoy bien posicionado en todo esto, la mayoría son francotiradores, con razón no avanzamos nunca. A ver, ¿cómo? Es que va a ser imposible subir. Ahí lo, ahí lo maté con la Thompson, bueno. Genial, 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 no me desagrada, voy a estar por Midway 7. Me curo. ¿Qué? 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 ¿Qué onda? ¡Uy! Granada, papas. Ahí lo maté. Ja, ja. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nada. Por favor, quiero hacer una granada para entrar en esta arma, me gusta. Agua. Uy. Muele. No te creo. ¿Por qué la VAR tiene pocas balas y la G44 tiene más balas? ¿Dónde está ahí? Ah, estoy aquí abajo. Compañero, usted es muy malo, usted es muy malo. Míralo. Hay más enemigo a todo esto. Uy. Qué me, qué me. Qué me. Ahí. No puedo hacer más. Uy. No te creo. No te creo. No te creo. ¿Por qué no le hice nada? ¿Por qué no le hice daño? No entiendo. Era obvio que iba a matar. Era obvio. Es normal. Es not bad. Cuidado. Cuidado. Esa es buena alemana. No te creo. Voy a ir con esto. Mejor voy con esto. Voy a ir. Muerto. Herbie, por favor. Keep your arm clean. Lo maté. Y lo maté también. Nunca vamos a poder subir, lamentablemente. No, ya perdimos, ya. Ya no. No se puede hacer nada. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Granada. No te creo. No te creo. Uy, pensé que podía hacerla, pero no. Dejé mi arma cargando justamente ahí. Bueno, creo que dejar la partida de este juego hasta aquí. Voy a ir con el Battlefield 2142 para hacer una especie de combinado que se me ocurrió justamente ahora. Y ver cómo nos va. Entonces, nos vemos en 5 segundos. 4, 3, 2, ya. He regresado con el Battlefield 2142. Ay, no te creo que vaya a estar con este boss todo el rato. No estoy aquí. Estamos haciendo titán, ¿no? ¿Qué voy a poder elegir acá? Lejo esto. Aquí voy a poner el fusil. Listo. Hay pocos jugadores aquí en todo caso. Ahí no sé cuántos, pero hay pocos. No te creo. No te creo. No alcanzé a hacer nada. No alcanzé ni siquiera a poner el arma. Nada, nada, nada. Oh. ¿Qué se supone que estamos haciendo aquí en este mapa? A ver. Uno están ahí. Otro están ahí adentro. No están haciendo nada. Dios. Espero que no haya una minita por ahí. Me asusté. Hi. A ver. Hay un... Uy. Un gran... Un gran... No sé, unos misiles por si acaso. Lo mataron. Lo mataron. ¿Dónde lo mataron? A esta zona la tienen. Uno, dos. Pero tenemos que pasar para allá. Pero nadie va a entrar para allá porque están todos en otro lado. Uno está allá, allá, allá. Y me meto por detrás. No lo escuché. No lo escuché. No voy a intentar irme por allá. Voy a intentar conquistar algunos puntos porque el casco enemigo está a punto de destruirse. Así que voy a elegir un. ¿Dónde está? Hay un tanque enemigo acá, dice. No te creo. Pero ¿cómo es posible que me estén matando tan rápido? No hay razón. Perdón. Ahí lo mataron. Sí, también tiene un tanque que está aquí atrás por lo que estoy viendo y ahí me da algún sigo cercano. Ay, que no es el tanque. Quieren saltar al titán, no los voy a dejar Voy para allá al silo 1 y voy a ver, a conquistarlo mejor dicho, no voy a verlo, voy a conquistarlo No puedo hacer un boost, no, no puedo hacer boost de velocidad, es solamente en el WF4 WF3 Ah, me disparó un misil, ¿no? Oh, le pegué, pero por favor, pégale al otro, pégale al otro Vivo automobil, vivo automobil противnica Voy a agotar a este punto y Aquí Toing Vamos a redireccionar el misil Un punto tengo, un misil, no te creo Es que en serio ¿Qué? Oh oh, ese fue un... ¿Qué fue eso? Tanque Tanque, 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 tanque Necesito el tanque para llegar al silo 2 Mira, estamos con todos los silos conquistados, eso es bueno, eso es bueno, eso me gusta Ojalá es que ningún enemigo se ponga a conquistar otros puntos Voy a ir al silo 5 Si al silo 5 Si al silo 5 Si al silo 5 Si al silo 5 ¿Qué es eso? Se veía medio extraño, por decirlo Viertelot противnica Transporte противnica Transporte противnica Le pegué Le pegué Transporte противnica Transporte противnica Jeje Lo maté Lo maté Robot противnica Nujen tramp Patrón, sacchемся Pratimente Y por el enemigo Obro le pegué Compañero Compañero ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo compañero? Me cargó la vez Por si acaso, quise hacer algo Ahí está, estoy vio No te creo ¿Qué pasó ahí? Explosivo RDX Explosivo RDX Explosivo RDX Eh... Acá Y detrás está el enemigo Pasó por detrás Eh... Aquí puede... Protivnik Sniper Protivnik Sniper Protivnik Sniper Sniper Protivnik Sniper Ya sé que hay un Sniper Y protivnik Hmm Un 5th shakta наша Sniper Sniper Lo que ya yo quería decir No te creo Compañero ¿Qué estás haciendo? Por qué Compañero ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿A dónde podemos ir? ¿Estamos todos los hilos conquistados? No, ya vamos a ganar esta partida. Voy a dirigirme al Titan. Pero no tengo auto, así que voy a tener que ir de la forma más lenta posible que hay acá en este juego, que es a través del bipode. Sí, pero ya vamos a ganar ya. Ya ganamos ya. Sí, recién. Sí, amenaza localizada. Sí, pero ya ganamos ya, sí, ya tenemos la partida nuestra ya. No se puede hacer nada. El tanque, pero a la distancia a la que está, es increíble que estos dos juegos, a pesar de la idea del tiempo que tienen, sigan estando activos. ¡Oh no! Pensé que le voy a dar algo. Pensé que le voy a dar algo, pero no. ¡Ah! Me pegó, ahí son dos tanques encima. ¡Ah! Destruido. Destruido. ¿Qué? No te creo. Ah. No me acordaba de los dos símbolos del... No veo nada, nada, absolutamente nada. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Y ahí estamos con Mejota. Muchas gracias por ver este video. Los dejo con esta cinemática de cómo explota el titán enemigo. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y hasta pronto. Dale a like si es lo que quieres o suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.